Debe solicitar en el sistema, en este momento está presentada una moción, existe apoyo a la moción. Señora Secretaria, vota. Enseguida, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar en su curula electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar. Señores asambleístas, por procedimiento parlamentario, se les indica que en cada uno de sus curules se encuentran listos prácticamente para pedir la palabra. Si necesitan derecho de réplica, punto de información o intervención. En este caso, no se registra punto de información, sometemos a votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar en su curula electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 110 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, UIACHAY. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Se le recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará abstención. Señora Presidenta, tenemos un inconveniente al momento de realizar la votación en la curul del asambleíste Fren Reyes. Le pido autorización para reiniciar el sistema, por favor. Gracias. 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 Gracias.